Pues amigos, vamos a hablar de cosas bonitas, ya que hemos hablado de los guetos de Francia, de las hordas que se han levantado contra la República Francesa, que quieren imponer su ley por la fuerza. Pues ahora vamos a hablar de una exposición de Guido Arréni en el Museo Nacional del Prado, que va a estar hasta el 9 de julio de 2023. Entonces, señor David, ¿qué opina usted de esta exposición? Cuéntanos un poco de esta gran exposición y qué se va a encontrar la gente que vaya a verla. La hemos traído Jesús porque es que quedan muy poquitos días y hay unas auténticas joyas. Hay que dar la enhorabuena al Museo del Prado, al comisario David García Cueto, porque traen un fondo impresionante del grandísimo boloñés Guido Arréni, supersticioso, solitario, esquivo, ludópata, que terminó los últimos días de su vida pintando a toda velocidad obras maestras, fíjense ustedes la genialidad de este hombre, para pagar sus deudas de juego. Incluso el Museo del Prado ha incluido algunas obras de las que llaman de la categoría non finitas para que, de alguna forma, Guido Arréni pudiese sobrevivir. Bueno, el caso es que Guido Arréni poseía libros de brujería, no aceptaba sirvientas femeninas en su casa por temor a ser envenenado y vivió con su madre hasta que ésta murió. Diréis, oye, esto del envenenamiento de Guido Arréni es una exageración. No, porque en Nápoles era muy común que cuando tú llegabas a una corte a pintar y conseguías el favor de los poderosos, los rivales te echaban unos polvos... Por medio de las sirvientas. Por medio de las sirvientas y entonces, claro, él decía que no quería saber nada de eso. Bueno, tenéis que ver el cuadro de Hipómenes y Atalanta, que llega a las colecciones reales españolas, a ti que te gusta mucho la historia de España, en 1664, del virrey de Nápoles a Felipe IV, que fue un regalo. Y en esta exposición podréis ver la biografía, su relación con España, la consideración de la belleza física como medio para acceder a un rango superior y sus vínculos con la escultura. También fue escultor. También fue escultor y además... O sea, que era un todoterreno. Era un todoterreno y era un hombre, que por eso me gusta mucho traerlo aquí, muy misterioso. Así que que nadie se pierda... ¿Y por qué era muy misterioso? Porque le interesaba también mucho lo oculto, ¿no? Claro, bueno, de hecho es que le pillaban en esas, ya sabes, catalogaciones cuando uno hace el testamento. Ahí tenemos un autorretrato de Guido Reni, del Museo Nacional del Prado. Le descubrieron precisamente un libro de brujería. Y para que veáis el caché de este hombre... O sea, digamos, ¿las autoridades le descubrieron un libro de brujería? Las autoridades, digamos que en su biblioteca, evidentemente no fue procesado por la pertenencia de eso, sino que entre los libros que tenía Guido Reni, una vez que ya falleció, pues estaban esos libros de brujería. El caché es muy importante de la época. Ahora que hablamos de las rockstars, pues este hombre era una estrella del rock. 2000 escudos valía un cuadro de Guido Reni, teniendo en cuenta el hecho de que una semana de jornal de un boloñés de la época eran 10 escudos. O sea, para que veáis, este hombre que contaba con un taller de 200 colaboradores y al que todos apodaban Il Divino. Ahí tenemos las imágenes del montaje espectacular de con qué mimo se han llevado las obras de Guido Reni hasta el Museo del Prado. Fue rival de Caravaggio y, sobre todo, los cuadros Baco y Adriana se exhiben por primera vez, para que los telespectadores de Distrito Televisión vayan al Museo del Prado, un Baco y Adriana que se exhibe después de 200 años de estar... Imponía que era procedente de la Catedral de Notre Dame, ¿no? Sí, señor. Muchos cuadros que se habían salvado de ese incendio de la Catedral de Notre Dame se van a poder ver en el Museo del Prado. Y luego también, muy interesante, el tema de cómo su ubicación actual, la ubicación de muchos de estos cuadros, pues también era un misterio. Entonces, lo han resuelto muy bien David García Cueto y ha hecho convivir las dos versiones, hay cuatro de Hipómenes y Atalanta, para que los telespectadores vean la gran sensualidad que tenía este maravilloso pintor. Así que que vayan corriendo, que el 9 se termine. Exactamente. El 9, amigos, hasta el 9 puedes ver la exposición. Y yo quería preguntar, doña Sara, don Luis, una obra de arte impresionante que tenemos en el Museo del Prado, una exposición que nos ha presentado David Felipe, excepcional, y que muchas veces no nos enteramos porque o no nos informan o no salen los medios de comunicación. No tiene la suficiente publicidad, difusión, y es cierto que el arte, sea de la manera que sea, siempre hay que apoyarlo. Menos mal que no viene lo de Francia, si no nos queman a los cuadros. No, pero es verdad que el arte y la cultura son una parte fundamental de nuestro país y tenemos que ser partícipes de fomentarlo y de apoyarlo siempre. Yo, después de las palabras tan cautivadoras de David Felipe, me voy ahora mismo a hacer cola en el Prado para estar a primera hora de la mañana. Vamos a sacar entrada ya. Es fantástico. Realmente es maravilloso el autor, el artista, pero sin duda alguna, como nos lo ha vendido. El relato, el relato. Es el relato, es formidable. Es decir, tú fíjate cómo Cervantes crea la novela moderna al borde de la muerte, atestado por las deudas en la actual calle Fuencarral y muere totalmente olvidado y era un genio. Entonces tú fíjate, Luis, que acorrado por las deudas, te pintas un cuadro en una semana y te forras de repente. Lo vuelves a gastar en el juego, pintas otra obra maestra de la mitología griega y vuelves a jugar. O sea, que eran vidas impresionantes como la de Benuto Cellini, el propio Michelangelo y todos los grandes de la época. Que eran inventores, astrolabios, tenían instrumentos de medición lunar. Eran unos tipos matemáticos. Tú compáralo ahora con los personajes de la toalla. Con Irene Montero. Bueno, como cualquiera de los que están, pero es muy interesante eso, ¿no? Por eso le llamaban sus colegas Il Divino. No me extraña. Merecidísimo. Pues amigos, hay que ir a ver Il Divino, que el día 9 es el último día.